Como andamos amigos, como andamos, este próximo video es de la escala de si bemol, si bemol en un acordeón de, la escala de si bemol en terceras en un acordeón de sol No sabía, yo pensaba que ahí la tenía ya, que ya tenía esa escala en mi página de YouTube, en mi canal, pero no la tengo, así que aquí la estoy haciendo para, especialmente para un camarada que se llama Heriberto, Heriberto por ahí, un saludo para él Bueno, este, como ya expliqué, si miraron ya mi otra, cuando yo enseño, por decir, doy clases aquí personales, privadas aquí, de estudiantes y maestros, de una persona a la vez Lo que yo les enseño primero, es primero la escala botoneada, después en terceras y después en sextas Bueno, si, si, si están mirando este video, primero aprendete la escala botoneada, que es el video antes de este Entonces, primero botoneada, terceras y luego sextas, ya después están las octavas, que esas, a ver si tengo tiempo después, este, hago videos de las octavas Este, ya hice la botoneada, ahorita esta es la tercera, en terceras y, como siempre en tiempo normal y luego en tiempo de espacio Vamos a hacerla en tiempo normal y luego lo voy a explicar Bueno, este, esta escala, en terceras de si bemol Esa es, esa es la, 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 la única octava Cuando me, cuando hablo de octavas, este, pues Me, pues me estoy refiriendo a octava, octava es Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho, aquí son ocho posiciones, así que esa es una octava Esta es la octava completa que está aquí en esta escala, en terceras Ya las demás, existe más, acá para arriba y un poquito más acá para abajo, pero ya no son completas Así que esta es la única escala, en terceras, en octava Esta es la única octava, en terceras, que es completa Las demás son incompletas Vamos a hacerla, ahorita aquí no Esta es la primera posición Una Tienes la opción de usar este o este, ya que estos dos botones son iguales Tienen el mismo sonido Puedes hacerle así o así Como más tú quieras Una Adentro, dos Pues una Dos Adentro, tres para fuera Cuatro, cuatro va a ser para adentro Cuatro, está un poquito más separado Para los que no tienen práctica en separar los dedos de esta manera Si se les va a hacer un poco difícil Porque los dedos van a sentir como que les duelen Pero ya con el tiempo desarrollas, esta es una condición que ya no te duele Adentro, dos Una Para fuera Dos para adentro Cuatro Cinco Seis Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Deja que alguien me está texteando Por eso me gusta apagar el teléfono Porque Me hace que es mi compadre Mi compadre Genaro Deja le digo Ahorita no salió un jalecito Un fara fara Un fara fara Bajo sexto y acordeón Un trabajo de puro bajo sexto y acordeón Bueno pues Bueno pues Una Para afuera Dos Aquí Tres Puedes hacer así o así Porque como les dije estos dos botones son iguales Una Dos Tres Trata de usar los dedos que estoy usando yo para que así convienes a usar los dedos correctos Eso Una Afuera Dos Adentro Tres Miras como Miren como Una Dos Adentro La posición número tres Nomás lo que tienes que hacer es quitar este dedo Dejar este donde está Mover este chiquito para acá Y sale para afuera Una Una Dos Tres La cuarta Este mismo botón pero para adentro Cuatro Si están mirando porque es este Es este Los dedos que estoy usando son los correspondientes para esas posiciones Una Dos Para adentro Si miraron que yo no moví este dedo Me quedé aquí pagado Nomás que va a ser la posición primero para afuera Luego para adentro Quitas este Y pones este acá arriba Para adentro Van a hacer lo mismo a la próxima posición La tercera posición La tercera pisada Es Una Dos Luego tres Para afuera Cuatro para adentro Vas a quitar este Te vas a quedar aquí Pero ahorita la vas a dar para adentro Cuatro Cinco Vas a quedarte aquí Cinco Y luego seis Más resbalas para acá Seis Seis Siete y ocho Están abajo de estos dos Siete Ocho Siete Ocho Uno Cinco Seis Siete Ocho Entonces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ya cuando tengas esa escala Pues ya trabaja la de abajo para arriba De arriba para abajo Ya lo que te voy a enseñar Lo que te voy a enseñar Ya después Es que esta escala Sigue todavía para acá para arriba Esto es una escala Esta es la escala Que ya les enseñé Es una octava Es la octava más completa aquí De esta escala En terceras Pero la escala todavía continúa Ocho Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Ya no alcanzas a hacer La posición número uno Porque ya no hay espacio Ya no hay Ya no hay suficiente Espacio para hacer La posición número uno Ocho Siete Recuerda que ya en esta Esta octava por arriba Te estás regresando por arriba Estoy haciendo Lo que harías acá Ocho Siete Seis Cinco Seis y cinco Como les había dicho interiormente Siete Ocho Están pegados Seis Cinco Pegados Arriba Y uno al lado del otro Seis Cinco Cuatro Cuatro El tercer botón De acá Para adentro Y el primero De acá de arriba Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Cuatro Tres Dos Tres Tres Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Tres Y Tres Cuando tengas todo eso Lo que puedes hacer es Trabajar la escala Completa Básicamente es todo Ensayen esta Pero primero ensayen la botoneada Y luego esta en tercera Y ahorita voy a hacer la de tercera Voy a hacer la de sextas Y pues vayan en orden Primero la botoneada Que es un botón nomás a la vez Y después la de tercera La que estoy enseñando aquí Y luego van a ensayar la de La de La de la misma escala Pero en sextas Bueno saludos Suscríbanse al canal Y saludos